Y bueno, creo que ya como por último, ¿consideras tú que hay apoyo suficiente para los empresarios que buscan volverse franquizatarios? Mira, sí hay apoyos, Andrea. Lo que sí es una realidad es que falta más difusión. Hay planes muy atractivos, muy interesantes donde el gremio está creciendo, la difusión está creciendo y como franquiciantes, hoy más que nunca estamos empujando para que esto llegue a más personas. Sí hay, verdaderamente hay muchos apoyos en materia, como decía, se ha visto en dos prismas muy sencillos, ¿no? La ayuda en generación de buenos modelos, bueno, lo están haciendo ustedes, no nos vayamos muy lejos, ¿no? De cómo crear franquicias exitosas, ¿sí? Y dos, cómo poder crecer, ¿sí? O crecer tus negocios a través del franquiciamiento. Por supuesto que hay mucho y yo lo que les puedo decir es, pues en México tenemos un órgano rector, ¿sí? Que promueve y está dedicado al 100 a empujar el crecimiento a través de franquicias, que es la propia asociación mexicana de franquicias. Entonces, pues evidentemente invitar a la gente a que se documente, a que conozca, a que se empape más de esto, porque sí hay apoyos, la cosa es meterse el tema, ¿no? Muchas veces, pues no vamos a ver, es espectacular, que quisiéramos y estamos buscando como gremio de franquicias poner nuestro granito de arena para el desarrollo económico de nuestro país, que creo que hoy más que nunca tenemos que empujar en poner nuestro granito de arena porque el desarrollo económico vaya creciente, más allá de una pandemia de la que venimos. Entonces, creo que la pandemia ya quedó atrás, ya el diálogo de hoy tiene que ser empujémosle y vamos al crecimiento, ¿no? Entonces, pese a la mucha o poca difusión que pueda haber hoy en día, sí hay organismos a los cuales la gente puede acercarse para conocer más y aprovechar de los beneficios que tiene un modelo de franquiciamiento, ya sea que tú vayas a franquiciar o busques adquirir una franquicia para las dos ahí. Pues, con esto terminaríamos. Seco, muchísimas gracias por darnos tu tiempo, por explicarnos tan ampliamente. Creo que en esta entrevista y en esta charla lo que queda de por medio es, número uno, no es fácil, es decir, realmente requiere una madurez, como lo dijiste en varias ocasiones, el hecho de estar constantemente pivoteando y encontrando las buenas formas o las buenas prácticas. Número dos, es aventarse, ¿no? A pesar de que puedas haber errores o puedan haber descalabros, es mejor hacerlo que no hacerlo y al final del día es algo que se va poco a poco mejorando. Y tres, quitarnos el miedo, ¿no? De, como bien lo decías, de delegar, de esos, de pensar que en el momento que tú le das tu bebé a alguien más, entonces lo van a maltratar y de pronto se van a acabar las marcas. La realidad es que esas marcas están todo el tiempo en manos de los gerentes, como dijiste, de los dependientes, de un montón de gente que está todo el tiempo manipulando tu marca o siendo la cara de tu marca y que al final, lamentablemente, no puedes controlar todo, pero mucho de lo que puedes hacer tiene que ver con tu operación y cómo lo haces desde casa, ¿no? Creo que esa es la parte importante. Entonces, pues encantados, seco de José Antonio, de tenerte en esta primera edición de Franchise Academy y vendrán muchos más detrás de ti que también nos compartan. Y bueno, gracias por estar aquí, por ser, por empezar con nosotros este proyecto. No, padrísimo. Al contrario, gracias a ustedes y en lo que podamos sumar, encantados de la vida, felicidades por la gran labor que están haciendo, Ricardo, Andrea, y cuenten siempre con un servidor. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.